El fiscal general Galo Chiriboga abandonará el cargo este jueves 11 de mayo, cuando la asamblea posesione a su sucesor, Carlos Baca Mancheno, amigo y ex asesor del presidente Correa. Se resolvió que la asamblea actual posesione al nuevo fiscal. ¿Y por qué lo hago? Porque estamos en un proceso de transición, hay un nuevo gobierno. Carlos Baca Mancheno será quien se encargue de investigar el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht. Estamos en este momento enfrentando una situación muy compleja en relación al caso Odebrecht. Pero es también la primera vez que 11 países afectados por una misma infracción estamos cooperando de la manera más cercana para descubrir esos hechos y someterlos a conocimiento de los jueces. Desde el 21 de diciembre del año anterior, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció públicamente el esquema de corrupción de la constructora brasileña, que habría entregado sobornos a funcionarios públicos ecuatorianos por 33,5 millones de dólares, en el Ecuador solo hay dos detenidos. El ex ministro de Electricidad, Alexei Mosquera y su socio. De lo que capturamos y retuvimos en dos allanamientos en las oficinas de Odebrecht, 700 mil carpetas, 700 mil carpetas están siendo analizadas por nuestros fiscales en el caso Odebrecht. El caso Petro Ecuador será otro de los temas que deja inconclusos Galo Chiriboga, con varios prófugos de la justicia, como Carlos Pareja Llanuzeli, Carlos Pareja Cordero, este último detenido ayer en Lima, en Quito, Freddy Paredes, 24 horas.